Recordar a Ed Traspadí es traer a la mente a un futbolista de garra, entrega y mucha dedicación en los clubes en los que participó Hispano, Motagua, Juticalpa, Real de Minas y Vida También su paso por la selección nacional, donde logró disputar un Mundial Sub-20 A sus 30 años ya retirado del fútbol, emprendió en los negocios, pero todo iba muy bien Hasta que decidió irse de vacaciones a Estados Unidos, donde los planes le han tomado un rumbo totalmente diferente Lo de quedarme aquí de Estados Unidos es más que todo por un problema legal que yo tuve a principios de este año Antes de irme para Honduras, como yo le digo a mi esposa, pasó algo increíble Que de repente yo iba a comprar un celular en Marketplace, lo busqué y todo ahí en Facebook Y me cité a una persona, le iba a comprar un celular y resultó que era un ladrón Me asaltó a mano armada y todo, me puso la pistola en la cabeza, me amenazó y un montón de... Bueno, lo que es normal es un asalto, que no me lo imaginé que me iba a pasar aquí En medio de los nervios, Padilla tomó la decisión que pudo costarle la vida y hoy lo recuerda de esta manera Pero la sorpresa es mi reacción, que bueno, el asaltante vino, se fue y yo lo seguí Cuando yo lo seguía, me llamé al 911 y pues por gracia y dicha de Dios de que lo pudimos agarrar prácticamente Por la acción mía de seguirlo, tomarle las placas, llamarle al 911 Y pues bueno, en ese proceso estamos todavía declarando en contra de él Para que de repente una no vaya a seguir asaltando, otra que de repente vaya a hacerle un mal a alguien Que gracias a Dios yo me salvé, sentí muy cerca de que me pegara prácticamente un tiro de tipo Y bueno, gracias a Dios no se dio, estamos en ese proceso y prácticamente por eso fue mi decisión de permanecer acá El exfutbolista hondureño jamás se imaginó vivir una experiencia tan dura Cuando su intención solamente era adquirir un celular Imagínate que me voy a esperar yo de que yo voy a comprar un celular tranquilamente Y va a venir un tipo armado con una pistola, o sea, y amenazándote y poniéndole prácticamente en la cabeza De que, o sea, atentando contra tu vida Eso es algo que uno no se espera más en este país que supuestamente seguro Sí, quizás de repente es un poco más seguro que Honduras Pero imagínate, no me había pasado en Honduras y me vino a pasar acá Es algo que la verdad pues, aún estamos en ese proceso de superar Porque sí fue algo fuerte, pues porque lo que pasó en el momento Las amenazas, el atentado que yo sufrí en ese momento, la acción que yo tomé Cuatro meses después de este episodio tan duro El futbolista no ha podido regresar a Honduras Y ahora se encuentra realizando trámites legales Y más el caso que es un poco desgastante, que es estar yendo a declarar Llevar con los abogados, un montón de cosas, ya te imaginas Más que yo venía, pues estaba de turista en ese momento Y algo que no te lo esperas ni te lo imaginas en ningún momento Ni quieres que te pase alguna vez Porque prácticamente la vida de uno pues depende de un hilo en ese momento Que quizás es un mal movimiento, pues quizás el tipo me hubiese disparado Y Dios no lo quiera, pues yo soy padre de familia, de tres lindos angelitos Y pues bueno, yo siempre los quiero ver crecer y quiero estar ahí para ellos Entonces en ese caso me tocó a mí, pues bueno Gracias a Dios pude ayudar a que agarraran al tipo Declarando en contra de él y atestiguando prácticamente Y bueno, espero y confío en Dios de que el caso no se alargue Y puedas pues estar tranquilo en ese caso Después de sufrir el asalto, la situación no es nada igual para el exfutbolista del Motagua Quien confiesa las secuelas que le han quedado en su vida Bueno, a los días a mí me notificaron los abogados de que me podían dar compensaciones Que me podían dar ayuda psicológica Bueno, las ayudas psicológicas yo las tomé y todo Porque créeme, no es fácil a veces cuando pasan ese tipo de cosas Uno aunque no lo crea, uno queda bien y todo eso Pero yo la verdad que las noches a veces tengo pesadillas A veces miro una puerta medio abierta Donde estamos radicando nosotros, ahí en la casa Yo la cierro porque pienso que alguien se va a meter O sea, tantas cosas que pasan por la cabeza y que uno teme No solo por uno, sino que por la familia de uno Entonces, ese caso pues yo decidí tomarlo, llevarlo Todo lo que dure Porque no quisiera que una persona de este tipo Pues viniera e hiciera lo mismo con otra persona Y le pegar un tiro Que matara a un padre de familia O a un hermano, a un hijo, a un tío Hacerle daño a alguien Pues la verdad que no se lo merece Esdraspa Dí espera que esta pesadilla Y todo este largo proceso legal Llegue a un final feliz Y de esa manera Pueda retornar a Honduras Para emprender sus negocios Con imáquinas y edición de Eric Castillo Para Díaz les informó Carlos Castellanos Gracias por ver el video